Hey yo predicador, romantic selling the world Hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso Pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Hey baby, me vuelve la luna linda que yo te quiero abrazar Me vuelve la luna hermosa bien que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar Viendo tu abajito que me haces suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía Eres el lucero que ilumina mi vida Eres respiración dentro de esta poesía Que si yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Nadie como tú me hace soñar Iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí En tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Para la niña más linda El planeta entero Cosí Para ti Bebé Romantic Cell in the world Cosí 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 Cosí